Buenas, otra vez aquí en mi blog, llevo tres días en mi cuarto sin salir de él con el ordenador y mi mano, sí, mi mano es mi única, la que me quiere. Y bueno, a ver, dije que me iría proponiendo retos y iría haciendo, por el momento he hecho uno de ellos que ha sido natación, que no he hecho ni pesas ni tal, pesas no puedo porque no tengo, pero no he hecho otra cosa ni estudiar ni nada tampoco, que esperaré ponerme, y también otra cosa que intentaré sacar más la cámara, no estar todo aquí el día en mi cuarto blogueando, sin ningún sentido y sin nada, o sea, intentaré sacarlo, aunque el iPod lo tengo completamente destrozado, me funciona, es la hostia, me funciona, pero tengo la pantalla completamente destrozada, llamaré a los NAC, que me lo compre allí para que me lo reparen. Bueno, me traigo nuevo, pero como en una semana y dos días llega mi cumpleaños, pues a ver si con el dinero me compraré una Kodak, de 60 euros, para grabar, de 10 megapíxeles para poder meter HD, pues en esta cámara es muy mala y no tengo una calidad suficientemente buena. Entonces, también otra cosa, el ebook, voy a grabar donde están Z-Tapu y Soma, si conocéis el Rap y tal, son los grandes. Entonces, me gastaré una pasta, no, intentaré ir, es mi sueño y quiero ir a grabar, grabaré la próxima maqueta, que bueno, os dejaré aquí abajo en la caja de descripción mi blog y mi Tumblr, aunque utilizo más el Tumblr que el blog, y bueno, también mi Twitter. Eso, que intentaré grabar allí, aunque no sé si por respeto a ellos o no lo sé, se me dejarán, puede que me dejen, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor grabaré un cacho cortito y tal, porque también tengo que, tengo mi ordenador en modo seguro, porque se me rompió, y así me pongo cortar-pegar, pero ¿qué quiero hacer? Un blog de cortar-pegar y armé la iPod a la cámara, y cortar-pegar, cortar-pegar, pero nada que fuera de la calle, espero tener confianza. Aquí ya, bueno, llevo tres blogs y ya, bueno, más o menos, empiezo a tener confianza a la cámara. Y luego también otra cosa es el canal principal. Tengo un canal que se llama Real SNV, que nunca pensé que esto delería tanto brazo, que hay que hacer más gimnasio con el iPod que con el de este. Bueno, eso, que intentaré, a ver, bueno, tengo mi canal, que bueno, si tengo dinero, aunque creo que me den tanto dinero en mi cumpleaños, compraré una capturadora, y luego también, si tengo ayuda de otras personas, amigos, hacer vídeos para mi canal, ¿vale? A ver, hacer vídeos buenos, con edición y tal, pero para eso necesito mi ordenador arreglado. Aunque si puedo hacer gameplays, soy más malo que para atrás, pero bueno, tengo el Black Ops y el Modern Warfare 2. Da igual, para entretenerme y divertirme, y al menos tener un canal principal. Este sería como mi canal secundario. En mi canal principal está pego, pero bueno. Y eso, a ver, y luego también, otra cosa es el porqué de todo esto. A ver, no, no, ya os lo explicaré mañana u otro día, que si os lo explico toda la historia de mi vida ahora, no empezamos, ¿vale? Yo ahora, bueno, ahora cenaré, me ducharé, y me iré a casa a mi padre. Ya con esto dejo intriga para quien me vea. Y ya está, venga. De eup. Yo ya está, venga. Yo ya está, venga.